Hugo García, coordinador de la Aveduría de Salud del municipio de Zipaquirá, nos habla acerca de los procesos que llevan adelantando en cuanto a salud corresponde. Efectivamente hemos logrado, logró la Aveduría, todo esto fue un proceso de casi de más de un año, que salieran de los sitios donde estaba que no llenaban los requisitos para la prestación del servicio. En el caso específico de Sura, que estuvimos visitándola y que fue la Aveduría muy incisiva para que se trasladara del sitio, porque lo habíamos denominado un garaje, donde no había ascensor, donde la parte de los discapacitados no se les brindaba un servicio oportuno, tenían dificultades, el médico se molestaba cuando tenía que bajar a atenderlo. Hoy en día, en la décima, diría yo que con segunda casi, abrieron las instalaciones de una forma precipitada porque se les venció el contrato donde estaban funcionando. Sin embargo, la primera planta donde está todo lo que es la atención al usuario, consultorios y odontología, me parece que llena los requisitos, me parece que es una de las mejores EPS en cuanto a estructura se refiere, van a haber allí 23 consultorios médicos que los verificamos, va a haber cuatro unidades absolutamente nuevas, va a haber allí laboratorio, lo están construyendo, están implementándolo y la parte del segundo piso que no hay acceso todavía al público porque esa es la parte administrativa, porque ahí van a tener un funcionario con poder de decisión, pero significarle a la gente que lo que hemos buscado como veeduría con estos traslados y específicamente este de Sura, del cual nos ocupa en este instante, es buscando la oportunidad, la calidad en cuanto a la prestación del servicio. Nosotros hemos insistido y esto es un logro que muestra la veeduría y que nosotros oportunamente les vamos a invitar a ustedes para que nos acompañen en una rendición de cuentas que vamos a hacer antes de la rendición de cuentas de la Secretaría para que vean qué ha hecho la veeduría en Zipaquirá. Otro tema muy importante es la reestructuración del hospital, la samaritana, que ahorita ha mejorado un poco en calidad, en urgencias, ya se ha arreglado el tercer piso, se han arreglado los baños, urgencias, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Bueno, ¿de qué se trata este tema un poco del hospital? ¿Ya ha mejorado su calidad? Nosotros tenemos como veeduría una reunión mensual con la gerente, llamemos, de la unidad funcional. En la última reunión que tuvimos vimos los avances que están allí, lo que se está construyendo. Debo reconocer en primera instancia que la veeduría en su momento estigmatizó el servicio que se estaba prestando porque era muy evidente la mala prestación del servicio, la congestión en urgencias, la mala atención de algunos médicos, de las mismas enfermeras, de la línea de frente. Ya en esta reunión pudimos constatar como veeduría que ha habido un mejoramiento. En cuanto a la atención, la misma vigilancia, cambiaron la empresa y un tercer piso que se construyó, que se adecuó mejor con camas modernas, con pintura, con todo lo que ustedes quieran, mejoró notablemente y uno tiene que reconocer eso, la parte de urgencias ha mejorado. Ya ustedes vieron que hay un altavoz que nosotros estábamos pidiendo porque antes era el grito del médico, enfermera, vigilante, ya hoy por respeto a los mismos usuarios ya hay un altoparlante donde se llama la persona. Buscamos que haya una prioridad siempre como lo ordena la misma ley para los menores de edad y los de tercera edad o adultos mayores. Me parece que esta administración, y aclaro, nosotros como veeduría tenemos que ser neutrales pero tenemos que reconocer cuando hay un mejoramiento. Todo esto también en cabeza de la señora Nuri y mi persona que hemos sido incisivos a nombre de la veeduría y que nos han creído y que han mostrado resultados. Afortunadamente hemos tenido un respaldo que hay que reconocerlo de la Procuraduría y de la misma Secretaría del Departamento de Salud. De tal manera que inclusive yo invité a la doctora Claudia a la reunión con Salucó, la invité a la reunión con Sanitas en estos días que pasaron, antier y ayer, para que se cumpla lo que la ley ordena y es la contratación con la red pública que hay. A las EPS y a las IPS les obliga la ley a que contraten con la red pública y me parece que el hospital llena las expectativas. Debo adelantarles también que en lo que conocimos se trajo ya la columna de la paroscopia, se trajo un mamógrafo y se amplió la planta de médicos. Se les dio un incentivo significativo a los profesionales porque ese era otro problema que había. Se cambia, como dije anteriormente, la vigilancia. No nos gustó una parte y no nos gustará de que al doctor Dueñas se le dijo que necesitamos un orientador en urgencias para que la gente no haga colas indebidas, para que no pierdan el tiempo. Pero él dijo que no había dinero para ese rumbo, llamemos. Y se nombró a un vigilante que no nos parece el vigilante a vigilar. Pero que a este vigilante se le dieron las instrucciones, se le capacitó, esperemos que no vaya esto a complicar en cambio de solucionar. Pues hay una buena noticia en boca del señor alcalde, que van unos recursos para la construcción y adecuación mejor de la parte de consulta externa. Van dos mil millones de las cuentas maestras. Me parece que, no conozco el plano, pero el señor alcalde se comprometió. Ya están los dineros. Creo, decía la doctora Claudia, que la semana que viene comienzan trabajos. Esto para ampliar, eso incluye una batería de baños que deben permanecer. Esto es un llamado a todas las EPS y EPS, que los baños es la obligación tenerlos y tenerlos en buen estado. Y con la diferencia de hombres, mujeres y por sobre todo los discapacitados. Estas son buenas noticias para toda la comunidad sipaquideña en cuanto a salud. Bueno, ¿qué nuevos proyectos se viene para la abeduría en el municipio de Sipaquirá? Pues nosotros, aquí parece que va a haber alguna renuncia. Lamentablemente la señora Nuri, por cuestión de salud, tuvo que renunciar precipitadamente. Que la abeduría como tal, y en cabeza mía, no se la hemos aceptado, porque hay que entender, ella se margina por su estado de salud, pero yo pienso que ella se va a recuperar y es una mujer valiosa que logró, con mi persona y otros compañeros, posicionar esta abeduría a nivel departamental. Tenemos, por supuesto, más visitas, tenemos todo un cronograma y unas tareas grandes por hacer en la parte de odontología. Por ejemplo, no hemos hecho las visitas y aquí consultorios de odontología han proliferado. No sé si haya la habilitación del departamento, lo dudo mucho, porque son casi unas pegadas a otras y es muy complicado controlarlas. Yo diría que son odontologías de garaje. Y lo preocupa a uno que haya ortodonces de 10 mil, 15 mil pesos. Es bien preocupante esta situación. Eso está dentro de nuestro cronograma. Como también están los hogares geriátricos, ya tenemos el conocimiento de la contratación donde van a estar los recursos del municipio para algunos hogares que vamos a hacer las visitas pertinentes, lo que nos corresponde por ley. Debo decirles que nosotros estamos amparados y actuamos a la luz de la ley 850, amparados por la personería, amparados y protegidos por la, llamemos entre comillas, apoyados por la Supersalud y apoyados por la Secretaría del Departamento. Desde luego que en algunas cosas nosotros, como deberíamos pedir el acompañamiento de la Secretaría del Municipio, que es una petición respetuosa y formal del alcalde para que trabajemos mancomunadamente.